Esta es la imagen que circuló por todas las redes sociales y que ha generado la molestia en distintas esferas, pero mayoritariamente en las comunidades mapuches de la región de la Aralcanía. Al respecto, el prefecto de Carabineros de Mayeco se refirió escuetamente a esta situación. Ese es un tema que está en un proceso de investigación a nivel institucional y las medidas administrativas se informarán una vez que concluya el proceso administrativo. De esa situación yo no me voy a pronunciar. Sin embargo, con el pasar de las horas se ha podido acceder a más imágenes que demuestran el actuar con actitudes racistas por parte de este carabinero, quien incluso en una de las imágenes se burla de la conocida modelo Pamela Díaz. El sargento segundo de Carabineros involucrado en el hecho fue despachado a su unidad de origen en Santiago, a la espera de la investigación administrativa que lleva adelante la institución. ¡Suscríbete al canal!